Buenas tardes, para mí es un placer tener a Nelly Guzmán aquí. Ella es la joven de mi República Dominicana. Mi belleza Dominicana. Viene a traer una donación que hoy con mucho gusto la vamos a recibir. Nosotros felices de poder apoyar a toda esta persona que necesitan de una mano amiga. Para nosotros esto es un privilegio de poder ayudar a esas personas que necesitan de un granito de arena. Muchas gracias. Para nosotros aquí en Miche es un placer recibir ya que en nuestro municipio necesitan tanto de tantas instituciones. Y le damos muchas gracias. Estoy representando al síndico porque él no está. Y yo sé que para él va a ser de mucho gusto tenerla usted aquí. Gracias a ustedes por el recibimiento y por aceptar y colaborar de ayudar a todas esas personas que hoy mismo necesitan que nosotros aportemos un granito de arena para darle menos dificultad y que sea menos amarga a su vida.